Yo lo saludo desde Medellín, donde por supuesto continúa la celebración y luego el triunfo alcanzado por Mariana Pajón en este Mundial del BMX. Me acompaña Miguel Pajón, su hermano, que le doy la bienvenida. ¿Cómo se recibe aquí en la capital antioqueña, entre la familia, lo que logró ayer Mariana? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Alegría inmensa, un orgullo gigante que crece como si fuera la primera vez que gana, pero nos llena de inmensa alegría el triunfo de Mariana, cada uno de ellos. Bueno, fue una preparación, un trabajo arduo aquí en Medellín antes de ella viajar a Holanda. Cuéntanos un poco de eso. Sí, Mariana es una persona de metas, ella se va poniendo como metas a alcanzar. Esta era una meta principal, trabajó muy duro, la preparación fue muy fuerte, un entrenamiento de más de siete horas diarias, donde simplemente dejaba todo, llegaba de primera, salía de última y ahí se vio. Cada pedalazo que dio en Holanda tenía reflejado todo lo que se había preparado. Miguel, ya lograron hablar con su hermana, ¿cuándo puede regresar ella aquí a Medellín? ¿Qué ha dicho, qué le ha dicho a la familia? Y también, ¿qué les comentó luego de ese comentario que hizo y que hoy es tendencia en todas las redes sociales acerca de si es el gol de allí? Sí, ya hablamos con ella, está muy emocionada, muy alegre, la alegría es inmensa. Bueno, frente al comentario, algo que se le ocurrió a esas ocurrencias de ella que tiene feliz a Colombia, porque nuevamente nos puso a vivir la alegría del Mundial, pero bueno, ahí están las cosas. Ella estará descansando un tiempo en Europa, un corto, y estará de regreso a mediados de agosto por acá en Colombia nuevamente. Miguel, muchas gracias por su compañía. Con esta información yo me despido aquí en Medellín. Siguen celebrando, por supuesto, los triunfos de Mariana y en todo el país. Sigan ustedes con más información. Buenos días. Gracias.